¿Qué es la justicia? Vamos a meternos en un tema que también tiene que ver con la agenda y tiene que ver con la calidad, o no, eso lo sabremos después de la nota, de justicia, ¿no? O qué poder judicial necesitamos, un debate que merece darse, y que por supuesto merece darse sin ningún tipo de concesión, porque cada vez que a nosotros nos sucede algo que tiene que ver con una situación compleja, terminamos recurriendo a ese poder judicial, ¿no? Y queremos que esté lo mejor posible. Se lo vamos a preguntar a un juez, también es profesor universitario, tiene un magíster en criminología y codirector, máster de criminología, esto es de la UCES, estamos hablando del doctor Gabriel Nardiello, que está al aire. Doctor Nardiello, los saluda Julián Saúd, Federico Bobrovsky y Nuria Giniher. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? ¿Dije bien todo, la presentación? Sí, 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 los títulos a veces no son tan importantes como la experiencia en algunos cargos, así que los títulos lo que hacen son complementar los cargos, dar un conocimiento científico, a veces es más necesario un conocimiento no técnico, experiencia de vida, casi. Es muy importante, me imagino. Usted fue fiscal además de que ahora es juez, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de trabajar en los cuatro cargos jerárquicos de la justicia. Trabajé de fiscal de instrucción, trabajé de juez de instrucción, trabajé de fiscal de juicio y ahora estoy trabajando de juez de tribunal oral acá en la capital federal. Bueno, qué tema es central, ¿no? Se debate por estas semanas, hace tiempo ya, pero incluso ayer hubo una marcha, o parte del reclamo de la marcha de ayer tenía que ver con parar esta reforma judicial. Y algunos plantean que no es momento, que el momento ahora resuelve lo económico, ¿para qué nos vamos a meter con la justicia? Otros plantean, bueno, nunca es el momento, es ahora, y discutir el tema del poder de determinados jueces, cómo arbitran determinadas causas. Por supuesto, Comodoro Pi, está el paroxismo total de lo que se está hablando en términos de que es juzgado reformar, pero en realidad hay una reforma por hacer por toda la justicia. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? A ver, yo te voy a contar esto, que la justicia necesita un tipo de reforma, eso está fuera de discusión. que va desde lo interno hasta lo externo. Lo interno es la forma de trabajar. Esta pandemia demostró que la justicia, no por voluntad de sus integrantes, sino por los medios que se le destinan, no estaba preparada para trabajar de la forma que se hizo, que salió como se pudo y que sigue saliendo como se puede. Hacia lo externo es la última esperanza que tiene una persona es recurrir a la justicia para un reclamo. Si esa esperanza está teñida de alguna duda, quiere decir que ese poder está fracasando. Entonces nosotros tenemos que cambiar la cara que tiene la justicia en cuanto a la esperanza que tiene la gente. Entonces, para poder cambiar eso tenemos que trabajar de otra forma. Yo, en cuanto a la reforma puntual que trata de instaurar el gobierno, primero, te puedo hacer referencia de lo que yo soy técnico, o sea, de lo que para mí me formó el Estado hace 30 años que me viene formando, que es la parte judicial. No te puedo responder si es el momento político porque no soy político, no te puedo responder los costos porque no soy economista, y no te puedo responder si es la sociedad lo que quiere o lo que no quiere porque no soy sociólogo. O sea, eso es algo que manejan otras disciplinas. Yo te puedo hablar de, estrictamente, lo técnico-jurídico, que es una reforma que no contempla determinadas cosas, y realmente es preocupante eso, que no los contempla. A ver, empecemos por lo que le falta y vamos después al contenido de algunas cuestiones que por ahí ya estamos más acostumbrados en términos de tratar la noticia semanal. ¿Qué es lo que le falta a esta reforma, doctor? A ver, voy a tratar de ser lo menos técnico posible porque, viste, eso te pasa como cuando vas al médico. El médico te habla con lenguaje tan técnico que vos salís preocupado del médico y lo que pasa es que las profesiones hacen lenguaje técnico y eso es lo que fracasa porque si la justicia tiene un lenguaje tan técnico que no llega a quien tiene que ser el receptor, que es la gente, estamos en un problema. La idea es instaurar lo que se llama el código acusatorio, que es distinto al código que tenemos actualmente, que es donde el fiscal es el protagonista de toda la acción penal y el juez se reserva ciertas garantías constitucionales que es el único encargado de aplicarla. A ver, un allanamiento, una intervención telefónica, una retilla, detenciones, libertades, ¿sí? Entonces, el rol del juez es un rol muy importante pero pasivo. El rol del fiscal es un rol muy activo en cuanto a la investigación. ¿Qué pasa con la reforma? Está claro, o sea... No, no, sí, está clarísimo. ¿Qué pasa con la reforma? No, no, es que el fiscal investigando y el juez prestando atención a cómo se maneja el juez. Porque si no, en este caso, en el que, digo, haciendo rápidamente para que la gente se lo imagine, hoy el juez investiga y también genera las garantías. Bueno, ya vimos el resultado de eso. Bueno, por eso, o sea, es correctísimo. Entonces, este código que se llama Código Federal Procesal Penal que se implementa en las provincias del norte porque así fue, hacerlo en forma gradual en toda la nación hasta que después toda la nación esté bajo el mismo Código Procesal para los asuntos federales, el fiscal es el protagonista. ¿Qué hace la reforma? Lo primero que dice la reforma es creación de nuevos 23 juzgados. Bueno, si se va a implementar un código acusatorio, yo me cambio de decir 23 juzgados, te voy a decir, se van a crear 23 nuevas fiscalías, después veo que hago con los juzgados, porque evidentemente en un código acusatorio el trabajo descansa en las fiscalías, no descansan los juzgados. Entonces, se vuelve a cometer un error, se crean juzgados para crear fiscalías al espejo, o antes al revés, hay que crear fiscalías y los juzgados en minoría porque los que tienen trabajo van a ser las fiscalías, no los juzgados. Ahí ya está la primera contradicción. Después, nada, pero un silencio terrible, dice el proyecto de ley, con respecto a los tribunales orales criminales, no dice absolutamente nada que va a pasar, porque si la competencia que sí lo dice va a pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los tribunales orales no tienen erradicación en el Código por Cesar Penal de la Ciudad Autónoma, no existen. Entonces, no dicen nada de eso. Peor. A ver, yo tengo algunas preguntas para hacerle con respecto a esto porque me parece interesante. La primera, la de cómo los TOC, que son estos tribunales orales en lo criminal, pasan a la capital, me falta información que seguramente mi compañero Federico le va a poder hacer, pero con respecto al sistema acusatorio, eso no tendrá que ver en términos políticos con lo que con la decisión del procurador. La reforma también encararía la creación de fiscalías o es una definición por parte del Ministerio Público Fiscal. Y en función de eso, yo le digo, además, mientras pasamos al sistema acusatorio, yo no sé cuáles son los plazos. Hay un problema con la calidad de justicia que dan estos jueces que, perdóneme, ya nadie se cree que hacen por sorteo quien le toca la causa a quién. Lo que pasó esta semana con la jueza Bioti que le impide al Senado definir si esto, estamos hablando de Bruglia y Bertuzzi, cómo han sido trasladados, o sea, ocultaron un traslado de un juez diciendo, para nombrarlo, usted me entiende lo que le quiero decir, hay manoseos por parte de los jueces que todavía sigue siendo el poder en términos de sistema de justicia que tenemos. ¿Se entiende? Digo, esa pata que falta, es una cuestión de la reforma, es una cuestión del Ministerio y además le digo, igual con respecto a lo que pasa con los jueces, habría que hacer algo también. Digo, esta creación de nuevos juzgados, ¿no va en ese sentido? A ver, con respecto a los sorteos no te puedo decir si tengo sospecha o no, porque si tengo sospecha yo tengo la obligación de denunciar. o sea, para mí el sorteo es, para mí es claro el sorteo, o sea, antes había bolicero, ahora se hace con software, te podrá llamar más o menos la atención, pero si hay alguna duda estoy obligado a denunciar. con respecto a la fiscalía, te digo, con respecto a la fiscalía, lo que yo te estoy diciendo es que la propia ley no dice la ley vamos a crear 23 fiscalías, dice vamos a crear 23 juzgados y después se terminarán formando 23 fiscalías y tantas defensorías. entonces digo que hay un error en la misma esencia porque si vos decís vamos a hablar de un acusatorio y vamos a implementar un acusatorio y una de las esencias de la reforma es instaurar el sistema acusatorio no podés darle prioridad al juzgado lo que le tenés que dar prioridad es a la fiscalía porque la fiscalía era protagonista. Para complementarte esto que hay algo que es peor que hay algo que es peor en el proyecto de mi punto de vista es vos tenés una instrucción en la cual crea un Estado ¿sí? El Estado es un procesamiento ¿sí? Eso la persona procesada tiene que tener una acusación por parte del Ministerio Público para que la responsabilidad penal se debata en el juicio ¿sí? Hoy tenés once juzgados de primera instancia y ocho tribunales orales ¿sí? Esa es la proporción Esta ley crea veintitrés juzgados más ¿pero cuántos tribunales orales más crea? Cinco Entonces se forma un cuello de botella ya para el tribunal para los tribunales orales que están absolutamente desbordados y cuando se trate de liberar sobre la responsabilidad penal de un sujeto al momento de lo único que cambia el Estado que es una sentencia posiblemente pasada a autoridad de cosas juzgadas ¿qué va a pasar? me va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando estuve en los tribunales orales federales que tuve que dilucidar hechos en el 2018 que sucedieron en el 89 de corrupción la causa Esa complejidad administrativa ¿Usted cree que es un error el armado del proyecto o tiene que ver con discusiones que tendrían que darse en la Cámara de Diputados y no se están dando por ejemplo? No, no a ver si vos creas juzgados tenés que crear tribunales orales es como un movimiento reflejo es como te pegan el codo y vas a mover la mano porque vos hoy tenés funcionando 11 juzgados de primera instancia y te funcionan 8 tribunales orales y están absolutamente desbordados desbordados creas 23 y creas nada más que 5 la correspondencia es muy pero muy poco significativa y ahí se va a formar un cuello de botella donde esta imagen que tiene la justicia de no transparencia de que no da soluciones efectivas que no da soluciones rápidas va a ser peor todavía por eso puse como ejemplo la causa Pandanor que un hecho del año 89 tuvo una sentencia en el año 2018 con un problema terrible que la mitad de los testigos habían muerto y la mitad de los imputados también porque se tardó casi más de 20 años en que esa causa termina en un juicio entonces esto es lo que achaca a la gente ese tema de desconfianza y se tocan Federico te saluda ¿cómo te va? ¿cómo te va Federico? bien bien muy bien por suerte digamos o sea lo que está quedando claro de tu de tu intervención es que todo el diseño institucional del poder judicial en realidad y sobre todo lo que tiene que ver con la justicia penal está dado vuelta o sea que esto en realidad no se primer punto no se resuelve con esta reforma y segundo punto habría que meter el bisturí bien al fondo para generar un sistema institucional que pueda dar respuesta a la ciudadanía y que hoy no lo está dando digamos ¿cómo sería ese rediseño institucional que vos desde adentro obviamente que lo ves y lo sufrís también en parte todos los días debería hacerse? Mirá Federico se toca algo que a ver por ejemplo el fuero de menores no dice nada la ley no dice absolutamente nada que pasa con el fuero de menores que es un fuero especializado es un fuero que se responde que responde a tratados y convenios y obviamente con fuerza con fuerza constitucional porque lo dice la misma constitución compromisos internacionales de Argentina no dice absolutamente nada o sea a ver ¿qué es lo que en una simple lectura rápida se puede dar de esto de esta reforma interesa el fuero federal y la justicia ordinaria y ya ves obviamente ustedes lo sienten todos los días el que soluciona el conflicto diario de las personas de los ciudadanos de la cava que es lo que yo manejo es la justicia ordinaria porque es la que atiende los robos los hurtos los abusos sexuales los homicidios las estafas las extorsiones eso lo resuelve la justicia ordinaria es la solución cotidiana a la gente la da la justicia ordinaria ¿qué pasa con federal? se toca federal entonces es como que uno lo puede mirar de costado porque uno lo que se plantea es ¿cuál es la verdad es la esencia de la reforma? no, no, no es que me imagino que hay una integralidad pero que tiene que ver también con el funcionamiento del congreso digo cuando la oposición más allá de cómo es el proyecto lo que pasa en el congreso que se llaman a los especialistas como estamos viendo que se están citando por ejemplo se hizo muy conocido la intervención de doctor Sapsay digo como otros jueces que van y opinan sobre la reforma ¿no? en términos de de qué le falta para que los los diputados en este caso o sean o senadores quien sea puedan completar esto ¿no? y estas críticas que usted hace doctor me parecen centrales no me parecen menores digamos con respecto desde lo que pasa con la justicia hacia los niños y lo que tiene que ver con la justicia económica y lo que tiene que ver con el diseño esto de que por ejemplo la Cámara Federal digo ¿alcanza con una Cámara Federal o no? para más juzgado también haría la pregunta ¿no? ahora pero ¿qué tiene de bueno esta reforma? porque tiene sentido discutir entonces el sistema judicial aunque sea que se meta con el tema de los jueces y que eso permita dar un debate en el Congreso que es donde todos nos sentimos representados y dar el debate me quiero quedar con eso doctor porque yo sé que usted tiene que cortar si no seguimos hasta las 10 de la mañana pero me gustaría saber más allá de las críticas que me parecen centrales y las vemos y coincidimos si hay si hay un camino por dar un debate sobre qué poder judicial necesitamos o si esto es para pisar la impunidad a un sector político digo también me gustaría saber su opinión con respecto a eso a ver primero que yo estuve siguiendo online algún debate algunos de los expositores en el Congreso ¿no? sí yo no dudo de mis conocimientos de las leyes pero algunos me hicieron dudar sinceramente hubo una hubo hubo una calidad no todos obviamente pero hubo algunos que Dios mío si los diputados se tienen que guiar por lo que escucharon la gran me dio vergüenza ajena y algunos tienen cargos dentro de la justicia entonces dije bueno acá tendría que empezar la primera reforma ¿no? la verdad la verdad que sinceramente he escuchado barbaridades fíjate agárrate de vuelta al código por ahí estaba haciendo esos jueces en Mozambique y manejaba otro tipo de leyes la verdad que hay algunos que fueron muy vergonzosos yo no sé la verdad que admiro a los diputados primero para paciencia para escucharlos y segundo por tener una amplitud de escuchar discúlpeme la frase pero cualquiera yo sinceramente en cuanto a realmente no te puedo decir cuál es la verdadera esencia cuál es la verdadera esencia de la reforma yo coincido que la justicia necesita una reforma por eso dije puertas adentro puertas afuera necesita una reforma absoluta ¿sí? eso de puertas adentro vale de lo más básico desde los sistemas operativos que se están manejando del tipo ustedes no saben lo que significó romper con el papel para pasar a todo online eso sí es terrible que no totalmente es una locura no se puede creer pero hubo hubo gente que le agarró un estado de desesperación pero porque no no y no hablo por tema generacional ¿no? se está tan acostumbrado el papel que falta el papel y es como que 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 no podían leer la causa a ver ¿qué pasó? cayó la pandemia cayó la guillotina y claro lo que pasa es que lo interesante de todo es a ver algunas reformas se tienen que hacer en forma gradual para evitar este shock que durante un mes estás absolutamente shockeado ¿sí? y no sabes para dónde arrancar pero lo que pasó con el gobierno usted opine hasta donde pueda y quiera pero el gobierno de Mauricio Macri hizo abuso desde poner jueces en la corte por decreto después hubo acuerdo del senado de esos dos jueces que son supremos pero no hablo de las personas hablo de un manejo político sobre la justicia no digo que Mauricio Macri sea el único que manejó la justicia por favor le pido no soy tan tan básico pero sí hubo un uso y abuso de determinadas autoridades y en términos de jueces que la verdad que la información que surge a partir de lo de D'Alessio y lo que surge a partir de esta banda del AFI digo esto a ustedes no se les escapa había un manejo terrible yo te voy a contar esto como es yo gané dos concursos desde que estoy en la justicia ¿sí? todos los jueces pueden decir lo mismo pero sí vamos a hablar yo te digo cómo se maneja la justicia el concurso y ahí te vas a dar cuenta dónde está el error ¿sí? vos presentás tu currículum o sea justificado obviamente te evalúan tus antecedentes ¿sí? de vida de vida lo que estudiaste el tiempo que invertiste desde cuando venís trabajando tus publicaciones tu docencia tu investigación todo esto se acompaña con un examen vos vas y das un examen que es secreto que es anónimo porque te dan claves bueno de ahí se saca una nota un promedio y ahí se saca un obviamente un orden ¿sí? ¿sí? entonces para una vacante vos tenés los tres primeros clasificados y un suplente ¿vamos bien? ¿se va entendiendo? vos tenés cuatro personas perfecto sí bueno después vas al consejo de la magistratura estas cuatro una entrevista porque lo dice la ley no es que lo inventó un gobierno lo inventó la ley que dictó un gobierno y que todos se apoyaron resulta que convocan al para una vacante convocan al quinto convocan al quinto por las dudas por si el uno el dos el tres el cuatro no no juran en otro cargo que el otro ahora resulta que en él la conversación que tuvieron en el consejo el quinto puede pasar a ser primero bueno claro ahí está el tema entonces claro entonces después esto esto va al ejecutivo una terna de los cuales de esos tres elige uno no siempre va a ser el primero posiblemente sea el tercero entonces siempre el nombramiento va a tener un acuerdo político yo tengo la suerte de haber participado en el concurso este en el cual estoy desempeñando el cargo entre trescientas personas trece vacantes y salí primero entonces no había forma que me borren entonces no había forma que me borren porque si borran el primero entre trescientos para trece vacantes es un escándalo entonces yo me encuentro liberado a decir esto entonces ¿qué pasa? cuando de una terna que deja de ser terna para hacer un quinteto después el quinto tiene la posibilidad de pasar primero y después se ha nombrado ya está mal manejado de entrada entonces vamos a decir hay una relación y puede ser que haya una relación y esto es lo preocupante el sistema de selección porque pasa por el entonces una de las reformas una de las reformas tendría que ser la del consejo y respetar el orden con el examen y bueno y bueno ¿cómo se puede reformar el congreso doctor? si cada vez que uno quiere discutir estas cosas lo puede no tengo nada contra Chávez todo lo contrario pero digo te ponen que querés ser Argenzuela que estás en contra de la propiedad privada digo la opinión pública que no es tal cosa sino que a través de los medios digo presionan y a los jueces también presionan estos medios concentrados que tienen vínculos con la justicia digo vuelvo a insistir digo ¿cómo se puede ver este debate? digo me parece muy interesante yo sé que usted se tiene que ir no lo quiero seguir entreteniendo no, no, no puedo 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 tranquilamente cinco minutos más no te preocupes sí, sí, sí no te preocupes no, no yo lo que te digo de reformar a ver de reformar el método de selección dentro del consejo de la magistratura yo estoy hablando de que el consejo muchas veces no está cumpliendo el rol porque no puede ser que un quinto pase a primero en menos a ver vos cuando te examina tu currículum todo justificado te están examinando un promedio entre 15 a 20 años de vida ¿sí? después das el examen que dura 8 horas dura 8 horas entonces sumale a esos promedios de 20 años más 8 horas te da 20 años y un día suponete cuando vos vas al consejo tenés una charla de 5 minutos esos 5 minutos sirvió para modificarte 20 años y un día eso está completamente cuestionado y estoy completamente de acuerdo con usted pero deme una mano los jueces de Comodoro Pi y el sistema de esos jueces que son si quiere los jueces famosos de la servilleta esa es una opinión mía mía ahora pero ¿no nos faltan jueces? ¿no faltan jueces en la Corte Suprema? pero no porque no por mi descripción por los que integran en este momento sino por la calidad institucional digo esto de que haya una Corte Suprema por salas incluso lo que dice usted yo lo agregaría mire como dice 23 jueces hay que agregarle solamente al proyecto de reforma que todavía la oposición se negó a discutir le digo porque hay posibilidades todavía de que lo escuchen a usted y diga vamos a también a crear 23 fiscales y que además de una no sé un tribunal oral no sé cuántos hay ahora bueno que se dupliquen digo esto está la posibilidad pero 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 me parece que está abierto el debate para dar ahora yo le pregunto sobre la justicia federal ¿no es un tema central para dar el debate para dar el debate sobre el tipo de justicia que queremos o es simplemente es un chivo espiatorio no te voy a contestar las tres preguntas trato de hacerme la primera que nunca me van a convocar a mí porque posiblemente yo quiero escuchar lo que le ratifique sus ideas y no una crítica así que posiblemente posiblemente no segundo el problema de la Corte Suprema no son los miembros el problema de la Corte Suprema no son los miembros hay un problema institucional es lo que llega a la Corte ¿sí? lo que llega a la Corte nosotros hemos copiado un sistema constitucional el modelo fue la Constitución Americana ¿sí? la Constitución Americana donde había una Corte claro si nosotros queremos tener el modelo de la Corte Americana estamos muy lejos porque te pongo este simple ejemplo la Corte Americana hace una agenda hace una agenda de 100 casos por año nada más se pide sobre 100 90 110 no más la Corte Argentina recibe entre 13.000 a 15.000 causas entonces no se trata de miembros se trata de lo que recibe porque la Corte tiene una competencia originaria y de otras cosas que le van llegando por ser el último intérprete de la Constitución por eso como es el último intérprete de la Constitución cada vez que la Corte emite un fallo es como palabra fanta no que hay que respetarla sino que está estudiando la Constitución está bajando en líneas constitucional por eso una Corte tiene 100 casos promedio por año y la otra tiene entre 13.000 a 15.000 el problema está en lo que llega a la Corte no la calidad de los miembros ni el número de miembros entonces ¿eso qué es casación y tribunales orales? sí casación federal tribunales orales federales más las cosas de derecho privado porque nosotros estamos teniendo una vista solamente de derecho público hay que ver las cosas de derecho privado que le llegan más las cuestiones propias que tiene la Constitución por jurisdicción basada en la Constitución Nacional entonces es imposible 13.000 a 15.000 casos y encima cuando se rechaza un recurso por no ser admisible por no ser una cuestión que tiene que decidir la Corte la información es la Corte rechazó no la Corte rechaza porque es inadmisible bueno la tercera pregunta tuya doctor sí sí no digamela por favor la tercera pregunta tuya qué pasa con los jueces qué pasa con la famosa justicia federal también hay hay un hay una demonización absoluta y eso es del punto de vista sociológico hay que interpretarlo por qué siempre se busca un juez un juez que sea demonizado los dos que te voy a mencionar demonizado correctamente de mi punto de vista donde se lo liga un poder político por un lado estuvo Charvide con la gestión anterior y la gestión la de Macri estuvo Bonadía sí entonces hay que encontrarle hasta el porque si el consejo de la magistratura funcionara bien estarían destituidos si tienen un mal desempeño claro porque son comparables me parece pero está bien me parece que el accionar del segundo fue un poquito más allá si se demuestra todo lo que hizo junto a los servicios de inteligencia pero es verdad que el consejo de la magistratura debería haber destituido es verdad que sociológicamente el mensaje que se llega a la ciudadanía no el medio de su función porque si el consejo de la magistratura la funcionaria funciona en forma efectiva serían destituidos si tienen un mal desempeño si es el órgano para juzgar a nosotros del mal desempeño el mal desempeño lo cual consejo de la magistratura no lo que nosotros decimos en la sentencia porque nosotros lo que decimos en la sentencia es apelable en mi caso van a la cámara de casación si la cámara de casación cuando estudia mi sentencia se da cuenta que cometió algún tipo de delito de cualquier tipo de dar una sentencia infundada de tener una persona injustificadamente de condenar a una persona injustificadamente o que hay una sospecha de edad para que yo reaccione de esa forma me tiene que denunciar ante el consejo que sea el consejo que me investigue que me destituye si yo cometiera un tipo de delito está claro es la política la que se tiene que hacer cargo efectivamente en vez de en vez de juzgar se empieza con la negociación o los resuertes del poder hacen que no que no se pueda llevar adelante este este rol nos tenemos que ir doctor le agradecemos el tiempo que nos dio de más sabíamos que usted tenía una ocupación le agradecemos enormemente ojalá podamos repetir esto y ojalá la comisión que tiene encargada de discutir lo que tiene que ver con la reforma judicial lo pueda escuchar sería muy interesante discutir de esta manera francamente y con una mirada profesional y también porque no política pero desde la justicia de lo que se debería hacer doctor un abrazo enorme muchísimas gracias pero te dejo este solo mensaje que lo dijo lo dijo si vos querés que algo nos salga que era una comisión muy bien doctor un abrazo enorme abrazo grande gracias un beso grande era el doctor Gabriel Nardiello que no perdió el humor ni en el último segundo esta comisión digo porque los debates que plantea el doctor son interesantes vamos a la pausa y seguramente al final del programa vamos a tener tiempito Fede si te parece de analizar estas críticas que me parecen centrales para pensar que esta reforma que es cara a la política porque es muy difícil atravesar la presión de los medios concentrados y la marcha de ayer digo pero si la vamos a hacer como diría el negro hagámosla bien no nos queda otra no nos queda no nos queda no nos queda vamos a ver Gracias.